Las playas de Omoa, en Honduras, amanecieron inundadas de un mar de plástico, botellas, madera, vidrio, insumos médicos y todo tipo de desperdicios que cubrían gran parte del agua cerca de la orilla. Un desastre ecológico, sanitario y económico para la población de una localidad esencialmente turística. Según reporta el diario El Tiempo de Honduras, desde hace más de una década el río Motagua, que nace en Guatemala, arrastra hasta Honduras sus desechos y recorre más de 400 kilómetros, pasando por 14 departamentos y 90 municipios de Guatemala que utilizan el río como basurero. La aplicación de multas y la instalación de biobardas funcionan a medias y no se avizora a una solución a largo plazo. En esta ocasión, según reportan expertos que monitorean la situación, la barda se rompió ante la inmensa oleada de basura que venía hacia el país. En 2017 fue la última ocasión en la que Honduras trató de demandar a Guatemala ante la Corte Internacional de la Haya, pero la diplomacia paralizó la iniciativa en busca de una solución negociada que no ha llegado. Lugareños y la Comisión Ambiental de Omoa han advertido que de no detener este desastre ambiental protestarán en la frontera.